La bondad de nuestro padre, con su luz nos calmará, y a su vez, él nos protege de los males que... ¡No me salí! Te recogeré después de clase. Los otros chicos creen que soy rara. Carly, ¿traes tu poesía favorita? No quiero ser así. Quiero ser normal. Borré esa sonrisa de tu cara. Tengo que intentar ser una persona íntegra antes de que sea tarde. Ayuda a mi pequeña a ver sus pecados. Si fuera inocente, la maldición de la sangre no habría caído sobre ella. Mamá, eso no sale en la Biblia. No sale en ningún sitio. Ve a tu armario y reza. No. ¡Reza! ¡No! ¡Mamá! ¡Reza, pequeña! ¡Reza y pide perdón! ¡Mamá! ¡Déjame salir! ¡No! Si me concentro, puedo hacer que las cosas se muevan. Hay más gente como yo que puede hacer lo mismo que yo. Ya sabes que el diablo nunca muere. Siempre regresa. Hay que seguir matándolo. ¡No! El baile es la semana que viene. Si quieres, podría ser mi pareja. Mamá, me han pedido para ir al baile. No, no, no. Se van a reír de ti. Todos se reirán de ti. Mamá, déjalo ya. Si vosotros dos planeáis gastarle una broma a una pobre chica solitaria... El rey y la reina son... ¡Suscríbete al canal!